Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Oliva, consultora del Sinexcene en FAI, de Grupo Morgan Filipe. Actualmente estoy trabajando en una posición para soporte técnico para una empresa que se dedica al sector energía ubicada en Málaga. Estas serán tus funciones. Y tú, ¿qué tienes que tener para conectar al equipo? Si crees que es momento de asumir nuevos retos, te dejo mis datos de contacto, enviame tu currículum y te cuento más detalles acerca de la posición. ¡Gracias!